Sí, durísimo, una serie durísima. Nos dolió mucho el primer partido. Tenemos un equipo tremendo, unos jugadores, una cabeza. Pudimos darle vuelta allá para poder sentenciar la serie acá. Se habló en la semana, bueno, indudablemente que era una serie que se sabía que iba a ser muy dura. Pero bueno, el compromiso del viernes era realmente complejo. Sí, detalle, detalle. Era ajustar mucho en defensa. Nos habíamos equivocado mucho. Después cositas en ataque, volver a la efectividad que tuvimos en la fase regular. Eso nos dio un poquito más allá para venir con un poquito más de confianza. Y bueno, con estos animales pudimos levantar el partido. Bueno, y lo hablaba con Gustavo también, la defensa fue clave, ¿no? Porque se secó realmente mucho a un equipo que tiene muchas vías de gol. Son un equipo muy talentoso. Muy talentosos. Tienen gol en el poste, afuera, tienen tiro. Pero nos complicaron mucho. Justamente por eso ajustamos. Sabíamos que teníamos que volver a eso. Es lo que nos dio a comer en todas las fases regular. Así que, bueno, volvimos. Bueno, Dilo, lo hablaba en el relato con el comentarista. Para mí estás en el mejor momento del torneo. Como que has hecho de menor a mayor, ¿no? Como que el equipo encuentra serenidad, confianza en tu conducción. Me parece que estás en un muy buen momento. Sí, sí, sí. Creo que me hizo muy bien arrancar la preparación allá en febrero, marzo. Y después acoplarme allá a todo el equipo. Los chicos me están dando un manón. Me siento muy cómodo con ellos. Ellos confían en mí. Y eso, personalmente, es un plus muy grande. Y la verdad que, bueno, creo que los play-offs a partir de ahora van a ser todo duros. Me parece que las localías no van a depender mucho. Así que, bueno, esto es partido a partido. A veces te toca ganar, a veces perder. Es básquetes, es deporte. Y, bueno, por suerte pudimos dar vuelta a la serie. Fuimos a San Guillermo, nos metimos un partidazo. Y, bueno, hoy lo teníamos que definir en casa, ¿no? Se nos podía escapar. Y, bueno, creo que estábamos todos mentalizados después de la primera derrota. Y creo que eso fue lo que levantó el equipo. Indudablemente que en defensa se hizo hoy un juego notable, ¿no? Porque se cerró la vía de gol a un equipo que tiene muchas variables. Sí, la verdad que nosotros, con respecto a la defensa, sabemos que si nos ponemos agresivos defensivamente, somos un equipo muy duro. Pero, bueno, no hay que descartar tampoco al rival. El rival, bueno, en mi casa fue muy duro, fue muy dura la serie. Ellos vienen un poco desgastados porque vienen en doble competencia. Pero, bueno, creo que ahora para lo que queda creo que del repechaje van a tratar de meterse porque son un buen equipo. Y, bueno, obviamente siempre mi respeto hacia ellos. Y, bueno, les deseo lo mejor para lo que venga. Bueno, ahora descansar, me imagino, porque hubo 700 kilómetros de por medio entre viernes y domingo. Y, además, me imagino, todo el estrés de la semana. Bueno, dormir y esperar el martes del rival. Sí, la verdad que ahora, bueno, el descanso es clave. Por ahí, por ahí, querer descansar y no se puede porque estaba a mil por hora y, bueno, dormí pocas horas. Pero, bueno, creo que eso es lo lindo del basque, cómo se vive, cómo uno lo vive. Así que, bueno, creo que el equipo ahora va a descansar. Esta noche vamos a festejar, obviamente. Y el martes ya vamos a meter la cabeza en el próximo rival que va a salir el martes.